¿Cómo iniciaste esta pretemporada? ¿Cómo iniciaste esta pretemporada? ¿Cómo iniciaste esta pretemporada? Muchos han bajado a entrenar con reserva y a vos, junto con, entre otros, Marcos Pérez, te ha tocado quedarte con el plantel profesional. Eso para vos fue un alivio, lo charlaste con Rajio, te dijo cuál era tu situación dentro del plantel y te quedás a pelear en un lugar, arrancás de abajo, como por ejemplo se lo dijo a Hoyos, que dijo, Guzmán es mi titular y vos arrancás desde atrás. Quería saber si él habló con vos y te dijo algo al respecto de tu situación. No, no, nada, alivio no fue, fue un envidón anímico, donde me dejó arriba, así que por algo me dejó. Como dije antes, tengo que pelearla, somos muchos que arrancamos de cero y bueno, a seguir peleándola. Posicionalmente, ¿dónde te ha utilizado el entrenador en las inferiores y dónde crees que podés llegar a aportar lo tuyo cuando te toque? En inferiores juega en carrilero por izquierda y bueno, ahora con este esquema nuevo que hay interno, donde juega Luka, ahora lo está haciendo Figueroa. Figueroa, así que ese es mi puesto y por ahí arriba, puntero, izquierdo, derecho, es lo mismo, me siento cómodo igual. Gracias Leo.